eres un milagro un programa de un milagro cada día presentado por mí christian mish empezamos hola mi querido amigo bienvenido a este nuevo programa de eres un milagro estoy súper contento de tenerte aquí como todos los días ya sabes que todos los días estoy aquí aquí el pesado de siempre hoy seguimos hablando como ya sabes acerca de esta serie sobre la acusación la condenación y sobre todo cómo ser libres de la acusación y de la condenación que el enemigo quiere poner en nuestras vidas así que vamos a empezar viendo el milagro de hoy este pues esta reflexión de un milagro cada día y después vengo y seguimos hablando te veo ahora los seres humanos tenemos una tendencia innata a fijarnos en los fallos imagínate te cruzas por la calle con una persona que está perfectamente vestida pero que tiene una mancha visible en una pequeña parte de su vestimenta adivinas en qué parte vas a fijarte en la mancha esa persona está bien vestida y arreglada al 99 por ciento pero ese 1 por ciento de error nos cautiva es fácil empezar a pensar en cómo se habrá manchado esa persona o incluso empezar a juzgarla por no haberse dado cuenta o por no haberla limpiado antes de salir de casa el diccionario de la real academia de la lengua dice que acusar es señalar a alguien atribuyéndole la culpa de una falta de un delito o de un hecho reprobable sabes quién es denominado en la biblia como el acusador el diablo el enemigo es el que siempre trata de señalar nuestras faltas de apuntar a nuestros pecados para restregarnos los así en las narices sabes por qué porque el enemigo no sólo es el acusador sino que es llamado también el padre de mentira a través de esas acusaciones trata de llenar tu mente de todo tipo de mentiras para que creas que eres un hipócrita un mal cristiano un hijo de dios horrible y que no tienes remedio mientras creas esas mentiras no pelearás con fe estarás hundido te sentirás como un fracaso y no supondrás ningún problema para el enemigo habrá conseguido su objetivo que es neutralizarte querido amigo no puedes quedarte así hoy es el día de defenderte ante ese fiscal tan feroz que es el diablo tienes al mejor abogado defensor de la historia su nombre es jesucristo él nunca ha perdido un caso y tú no vas a ser el primero él ha muerto por todos tus pecados él te ha limpiado con la sangre que derramó en el gólgota y es por eso que hoy puedes tener un nuevo comienzo acaso no es maravilloso a continuación voy a compartir contigo más consejos prácticos sobre cómo resistir esas mentiras del enemigo y cómo puedes tener victoria contra sus acusaciones te llevo en mi corazón eres precioso para dios porque eres un milagro y yo soy tu amigo cristian mish el enemigo es el padre de mentira miente más que habla como se dice en españa y es realmente es así miente lo que puede y más de hecho todas las los complejos las inseguridades todas las cosas que tenemos en nuestras vidas que están mal al final están basadas en la mentira en la mentira que el enemigo consigue que creamos en sea en el área que sea el enemigo siempre usa mentiras de todo tipo para hacernos sentir que no somos buenos que no que no podemos decir que no tenemos no somos suficientemente buenos para estar cerca de dios que no podemos acercarnos que somos unos hipócritas que somos que cualquier cosa de cualquier forma de acusación cualquier pensamiento negativo que quiera estar viniendo contra ti que te quiere hacer ver que tú no puedes que quizás pues dios obra en otras vidas pero no obra en la tuya que eres un mal cristiano como decíamos antes que no tienes no tienes amor por los demás que eres alguien que solamente dice cosas con tu boca lo que sea el enemigo es el que siempre trae mentiras a nuestra mente y la estrategia es muy sencilla si tú que tienes una autoridad delegada por dios porque eres un hijo de dios una hija de dios ha sido transformado por su amor si tú ahora mismo fuese totalmente libre de todas esas mentiras y empezaste a estar lleno del amor de dios a saber quién eres en cristo saber que ha sido perdonado a saber que eres llamado a ser una luz que puede ser una luz no por ti porque seas mejor o más especial sino porque dios vive en ti y el obra en ti y el brilla en ti cuando tienes esa esa revelación realmente en tu vida cuando lo crees de verdad ahí es cuando vas a empezar a moverte vas a empezar a olvidarte de tus complejos inseguridades miedos confusión etcétera etcétera y vas a empezar a bendecir a la gente que te rodea vas a empezar a ser una luz vas a empezar a extender el reino de los cielos sin casi darte cuenta por de una forma orgánica vas a empezar a orar por la gente vas a empezar a hablar con las personas vas a empezar a brillar con la luz de jesús y eso ocurre porque cuando eres libre de esas mentiras la verdad de dios se manifiesta en tu vida así que imagínate la mentira siempre te lleva a estar atado el enemigo te ata el enemigo te te frena y te lleva pues a vivir una vida pues a veces triste amargado confuso acomplejado etcétera etcétera cuando podrías ser alguien totalmente libre lleno de la verdad de dios lleno de del coraje de la valentía y de todo lo que dios ha preparado para ti y esa es la obra de las tinieblas en nuestra vida esa es la obra de la mentira en nuestra vida es por eso que es muy muy importante que seamos capaces de liberarnos de todas esas mentiras de todos esos complejos de todos esos miedos de todas esas inseguridades que nos quieren venir porque a través de ellos el diablo nos quiere limitar cuando somos capaces de liberarnos de todo eso y empezamos a agarrarnos a dios de todo corazón y rechazamos esas esas imágenes esas visiones que el enemigo quiere intentar poner acerca de nosotros de que por lo que ya he dicho que no somos buenos suficientemente buenos que somos unos hipócritas que somos que no cuidado que te va a ocurrir esto que te puede ocurrir lo otro todos esos miedos y inseguridades cuando somos capaces de ponerlos a un lado y empezar a confiar realmente en dios y sencillamente buscar su corazón buscar hacer su voluntad estar lleno de él lleno de su presencia cuando eres libre de todas esas mentiras ahí es cuando empiezas a vivir una vida llena del amor y del poder de dios en el día a día esto es lo que experimentaron los discípulos de hecho cuando fueron llenos del espíritu santo en el segundo libro de hechos en la biblia fueron liberados de un montón de mentiras prejuicios y de inseguridades y esos discípulos que estuvieron durante varios días pues en el aposento alto escondidos en cierta forma y era un mandamiento de dios el que estuviesen ahí pero esos discípulos que estaban medio pues así ocultos confusos sin saber realmente muy bien qué hacer aparte de que tenían que orar pero esos discípulos que estaban así cuando recibieron esa llenura del espíritu santo empezaron a predicar empezaron a hacer milagros empezaron a revolucionar la ciudad porque al final es la hora del espíritu santo nosotros cuando somos capaces de asimilar esa verdad la verdad nos hace libres y entonces ahí es cuando empezamos a brillar por eso mi querido amigo no te dejes mentir por las acusaciones del diablo en tu vida es verdad que no eres perfecto pero en cristo tienes el poder de echar fuera las cosas del pasado de quitar de ti todo aquello que que es de tropiezo en tu vida como dice en el libro de hebreos eres capaz de enderezar tu camino eres capaz de corregir lo que está torcido de poder ajustar otra vez tu camino es decir ajustarte al camino y en ese camino empezar a correr y empezar a brillar y empezar a hacer todo lo que dios te llama hacer mi querido amigo dios tiene un plan para tu vida y él quiere bendecir a muchísima gente a través de ti tienes un plan precioso realmente preparado para ti para tu vida personalmente porque dios te conoce desde antes incluso de la creación del mundo estabas ya en su corazón así que no dejes que el diablo te robe ese destino no dejes que el enemigo te miente y te miente y te miente y estés al final viviendo una vida acomplejada vacía destruida aunque creas en dios pero al final estás como sin sentido y sin saber qué hacer y esclavizado no dejes que eso ocurra porque eres llamado no a ser esclavo porque dice que además que el esclavo no permanece en la casa para siempre sino eres llamado a brillar a tener esa victoria a poder brillar en la luz de jesús a estar firme a echar fuera las tinieblas y a bendecir a los demás así que en este día mi querido amigo te quiero animar a que no trague no te tragues esas mentiras del enemigo que quieren paralizarte que quieren bloquearte que quieren hacer de sentir que no puedes son mentiras tienes que creer siempre que todo ese tipo de cosas negativas son mentiras y que dios te llama a ser más que vencedor por medio de aquel que te amó ya lo eres en cristo jesús pero tienes que asimilarlo y tienes que empezar a vivirlo para que puedas que puedas manifestarse en tu vida y que dios pueda también obrar a través de ti así que te quiero animar mi querido amigo que puedas empezar a vivir esta realidad a que te llenes de la presencia de dios a que empieces a alabarle y a darte toda la gloria a través de esta canción que vamos a poner ahora y que después empieces a orar con todo tu corazón en el momento de oración así que te veo ahora mismo no te vayas Padre nuestro en los cielos Santo es tu nombre Que venga tu reino Tu voluntad también Aquí como ven El cielo Que el cielo Que el cielo Venga Aquí como ven El cielo Santo es tu nombre Que el cielo Que venga tu reino, tu voluntad también Aquí como es el cielo, que el cielo venga Aquí como es el cielo, que venga Aquí, que venga aquí, que venga aquí Que venga aquí, que venga aquí El cielo aquí, tu reino aquí Tu reino aquí Tu fuego aquí Tu fuego aquí Tu reino aquí Tu reino aquí El cielo aquí Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya Es la gloria Por siempre Amén Amén Señor Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria Y te damos gracias Señor Porque tú Nos haces más que vencedores en ti Señor Y en ti Podemos ser libres de toda la acusación de las mentiras del diablo Señor, podemos ser libres de todas las tinieblas De todas las cadenas De todas las Como si fuesen Ataduras que el enemigo quiere poner en nuestra mente Para hacernos pensar Que no podemos Que no somos capaces Que somos unos hipócritas Que somos unos falsos Que no tenemos poder Que no podemos hacer nada de esto Te pido Señor Ayúdanos A poder ser libres de todas esas mentiras Ayúdanos a con tu verdad Ser libres de todas esas mentiras Ayúdanos a confesar tu palabra Tus promesas sobre nosotros Ayúdanos Señor A estar llenos de tu presencia Y a poder brillar con tu luz A siempre Brillar con tu luz Ahí donde vayamos Señor A no dejarnos nunca Acomplejar A acusar A engañar Por el enemigo Sino Ayúdanos Para siempre Ser libre Ser libre de todas sus artimañas Estrategias Todas esas mentiras Que nos constriñen Y ayúdanos Señor A poder estar en total libertad Porque ahí donde está tu espíritu Señor Ahí hay libertad Ayúdanos a estar llenos de tu libertad preciosa De la libertad gloriosa de los hijos de Dios Ayúdanos a estar cerca de ti De tu presencia De tu amor Llenos más y más de ti Señor Guíanos Dirígenos Señor Y que tu nombre sea levantado Ayúdanos Señor A poder brillar con tu luz Hacer cosas increíbles para tu nombre En el nombre de Jesús Señor Amén Amén mi querido amigo Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por Como siempre Por compartir este tiempo Con nosotros Y bueno conmigo En este caso Y ya sabes Mañana te veo Así que te veo mañana Cuídate mucho Que tengas un día extraordinario Y bye bye Chau Chau ¡Suscríbete!